Bueno chicos, para empezar, post nuevo sobre las sentadillas de hoy, los entrenos, cómo está yendo todo un poco. Y ahora os quería hablar de un tema que ha creado un poco de controversia, la verdad, en cuanto empecé a hacerlo. Y el tema en cuestión es el uso del bucal en el entrenamiento deportivo. Puede parecer tontería, pero mis fotografías con el bucal, mis vídeos con el bucal, fueron comentados y no siempre de una forma muy positiva, la verdad. Voy a aclararos. Pues yo llevo utilizando el bucal en mis entrenamientos, hará unos 4 o 6 meses, ¿sí, Dene? Puede ser. Sí, pues eso, unos 4 o 6 meses. Y la verdad es que yo personalmente lo he notado, conozco gente que lo ha notado, y ahora vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de ello. Básicamente vamos a hablar de un estudio que lo resume todo muy bien, pero os incito a que lo probéis primero, saquéis vuestras conclusiones, pero en base a probarlo no juzguemos sin haberlo probado primero. Pues veréis, en un estudio que medía la fuerza producida mediante una máquina de extensión de piernas a nivel isométrico, hubo unos casos, y vamos a evaluar. En el primer caso, los sujetos realizaban la extensión de piernas lo más fuerte que podían, aguantando arriba. En el segundo caso, hacían lo mismo, pero agarraban la sujeción lo más fuerte posible con las manos. En el tercer caso, aparte de los dos anteriores, se les daba un bucal, en el que tenían que apretar todo lo que pudieran. Y en el cuarto, aparte de todo lo anterior, se hacía la maniobra balsalva, que consiste en tensar el tronco con la respiración. Y vamos a las conclusiones. Vamos a comparar dos casos que hubo entonces. Para empezar, los sujetos que usaban el bucal, pero no hacían la maniobra balsalva, tenían 10% más fuerza que el original. Pero el uso de la maniobra balsalva, entendiendo que esto, por supuesto, permite una mayor transmisión de fuerza, presentaba un incremento del 15%. Entonces, os animo, punto uno, a que aprendáis a hacer esta maniobra y a que empecéis con el bucal. Va a ser súper productivo, vais a aumentar marcas más rápidamente, os vais a sentir más seguros y vais a poder transmitir fuerza más eficientemente. Y nada, hasta aquí la stories de hoy. Espero que os haya sido muy útil. Por favor, compartidlo si os ha gustado.